MÚSICA 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 ¡Ven con la olla! ¡Ven con la olla! Yo he venido nada más con estas dos veces a Ocáñez Y estoy muy emocionada porque es la primera vez Que pues siento que la gente me aprecia en otra ciudad O sea, aquí en Ocáñez Aparte de ese mismo día que llegué Hoy me siento querida por ustedes Para los que no me conocen Mi nombre es Ana del Castillo Vengo a comprasarlo Por favor ¿A quién le gusta Martín Elías? Ay, desde que llegaste tú Nunca no he sentido nada que enamorado Yo no sé qué es lo que tienes tú Yo ya no sé vivir si no estoy a tu lado ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo voy a pagar todo lo que se es por mí? Y yo haré por ti, tú eres la única mujer Que me conoce bien Y a mí me está feliz Y no me sé sufrir Pero al fin llegaste tú Pero al fin llegaste tú Pero al fin llegaste tú Me quedé perdida para el amor Y me quedé perdido para el amor Como yo soñaba Pero al fin llegaste tú Tiene tu vestido en mi ilusión Y en la moquillita la emoción Que en la que se vea no No te estaba No te estaba Y hace rato te necesitaba Hace rato me no alineé el alma Pero todo eso cambió Y así aún se vio Pero al fin llegaste tú Y en la moquillita la emoción Como a ver el cielo al corazón Abrete que yo encontré La que a mí me gusta Me gusta Abrete porque contigo no quiero nada Ni a nada Lo que no sirve es amor Tengo toda la vida La vida Dios me bendiga No en ti te doy más palabras Y lo que a qué Hay amarguras en mi corazón Porque el que debía amargarse Es aquel Que en la moquilla Que en la moquilla Lo que no sirve es amor ¡Oye la hija madre!